Arte y artistas en De Todo Un Poco Tenemos por aquí uno de los bachateros más exitosos de los últimos tiempos. Yo diría que tú tuviste un año magnífico en el 99, pero parece que el 2000 está más activo. Tenemos con nosotros esta noche a Fran Reyes, que te ha robado la plaza de la bachata. De verdad que sí. Pues como usted acaba de decir, el año 1999 fue exitoso para Fran Reyes, donde ganamos premio Casanda, República Dominicana, premio Aces en Nueva York, premio Farandona en Puerto Rico, reconocimiento, disco de ahorro, disco de platino, y ahora no entra el 2000, donde ya el 2000 ganó premio internacional, Globos Internacional. Y cuanto a la gira, tuvimos una gira en Miami que fue exitosísima, donde nos presentamos en Univision, en Don Francisco, Despierta América, edición especial. Y luego, después de la gira de Puerto Rico, de Miami, viajamos a Puerto Rico, donde fue una gira exitosísima, una de las mejores, ni siquiera con el tema vine a decir de adiós, fue tan exitosa como este tema ahora extraño en mi pueblo. Más adelante van a ver lo que pasó, parte de lo que pasó en Puerto Rico. Ya estamos viendo parte de lo que pasó en Puerto Rico. Así es. Una gira... Explícame lo del Casandra. Tú ganaste el Casandra en el 99. Sí. Pero que ese correspondía al 98. Perfecto. Es bueno aclarar para que después nos digan, que Fran dijo que me gané el Casandra del 99. Es cierto. Yo creo que tú debiste por lo menos haber sido nominado en el Casandra del 99, porque tú has tenido un año tremendo. De verdad que sí. Un año que... No tengo que nada envidiarle a lo que me pasó. Yo digo que... Tú no te metiste en el lío porque tú estás de enero afuera. Así mismo, claro. Diciste como todo yo que se vistió de mujer y después se fue. Así mismo, sí. Entonces, después de ese éxito que tú has tenido afuera del país, ¿tú piensas permanecer aquí algún tiempo? Sí. Solamente dos semanas aquí. Dos semanas. Dos semanas aquí, donde partimos el 22 de este mismo mes hacia Alemania, hasta el 16 de abril. ¡Oh, fresco! Regresamos el 16 de abril después de recorrer muchos estados de ese pueblo, ¿no? Y luego viajamos a Panamá. Regresando de Panamá, pues luego vamos a Nueva York, hasta el 10 de junio. ¿Qué pueblo te va a pasar el año afuera de aquí? Pero hay algo más, algo que hasta a mí me ha llenado de asombro, que no vamos a Argentina. ¿También? Posiblemente no vamos a Argentina después del 10 de junio. Sería el primer bachatario que va a viajar allí. Mira, va a ser un palo en Argentina. Tú sabes que el tango es medio también lagrimoso. Así es. Y entonces la bachata, que es también de amarga y ese tipo de cosas, pues va a competir con el tango allá. Sí, hace... Porque en el tango cuando no hay muertos no hay nada. No hay nada. No. Tiene que haber o un muerto, o un desesperado, o un problema. Por eso es que yo creo que la bachata va a caer muy bien. Sí, yo creo que sí. Y lo que espero de Fran Reyes es poder hacer un buen trabajo. Donde, como siempre, trato de hacer un buen trabajo donde quiera que voy. Donde trato de poner también nuestra bandera en la República Dominicana de alto. Fran, yo siempre he admirado de ti tu forma de ser tan decente. Tú no te tiras en el suelo, tú no te pegas de mujeres a hacer vulgaridades. O sea que tú dentro de la bachata puedes considerarse como uno de los bachateros más cuidadosos en el sentido de su presentación. Yo creo que así se puede decir cuidadoso. Sí. Porque yo creo que el artista debe ser artista. Y para llegar no hay que hacer cosas vulgares ni hay que hacer letras de otra manera. Yo creo que hay que hacer letras con mensajes y cantarle vueltas al público porque es lo que el público quiere. Y asumir actitudes que a veces dejan mucho que desear. A veces muchas empresas se coviven, tú oye, de contratar bachateros por la vulgaridad con que se manifiestan. Sin embargo, ya veo que tú y dos o tres más, pues están dando connotaciones de decencia que no tienen nada que envidiarle a los demás artistas. Sí, a otros artistas. Yo creo que nosotros ya no debemos manejarnos. O Fran Reyes no se maneja como bachateros simplemente, sino como artistas. Que eso es lo que yo voy a hacer. Y es lo que estoy haciendo. Yo estoy internacionalizando lo que es la bachata y el nombre de Fran Reyes. Tanto nacional como internacional. Tampoco te he visto a ti con atuendos raros de arepicos, ni ese tipo de... ¿Tú no piensas ponerte falda, verdad? No, no creo. Bueno, yo diría que después que yo creo que todo el mundo que llegó el nuevo milenio del 2000 y que todo el mundo la usa, pues todavía no va a ser ni lo último ni lo primero. Pero se ve raro con esa cariño. ¿Tú te imaginas, eh? Una falda, el bachatero con falda, está fuerte. Sí, está fuerte, está muy fuerte. No, en esta cultura. Porque tenemos que pensar en la cultura que hay en este país, que no hace ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto a grabaciones, ¿cómo van las grabaciones? Después de tu éxito de... ¿Cómo se llama? Pueblo... Extraño a mi pueblo. Extraño a mi pueblo. ¿Qué tú piensas hacer en la grabación? No pienso grabar por ahora. Este tipo lo que tiene son seis meses en la calle, o sea que hay mucha tela por cortar todavía. Exacto. No podemos tirar una producción encima de la otra. Una encima de la otra. Yo pienso que el público le saca el jugo a esta producción, como le sacó el jugo a los que es... Vine a decirle a Dios. Luego de ahí en adelante, yo estoy preparándome, porque me gusta... Dentro del hotel donde estoy operándome, después que termine un baile, pues yo estoy escribiendo y buscando temas, buscando cosas nuevas. Para poder elegir y buscar lo mejor, porque después cuando le hace una producción buena, no piensa... Uno no puede pensar que se quedó ahí, porque el público espera mucho más del artista. Tú estás escribiendo tu propia composición, o sea, tu disco, ¿cuántas composiciones tú ya vas a tener? Tengo algunas 60 composiciones de Fran Reis. No me digas, ya he escrito. Sí. Pero no lo has grabado todavía. Sí, la mayoría ya están grabadas. Pero digo, el nuevo disco, ¿cuántas tuyas? Tengo cinco temas. Cinco temas tuyas. Y del pasado tengo seis, del antepasado tengo diez canciones. Qué bueno. O sea, que siempre trato de hacer mi propia... Dentro de tu producción, ¿cuál consideras tú ha sido la más exitosa? Bien, dentro de mi carrera artística, ya tengo siete años en la carrera. Tengo tres temas que han sido exitosos, que es, se fue yo muy bonito, una canción que ha sido clásico, lo que es nacional e internacional, porque cuando llego fuera de este país o estoy tocando aquí, comienzo cantando ese tema sin música, el público se va aplaudiendo. Luego, el tema viene a ese terreno, es el tema más exitoso que he tenido. Y por último, lo extraño a mi pueblo, porque la gente llora con esta canción. La gente ha cogido esa canción fuera suya. Precisamente está pautada en Las Megas, en los Estados Unidos. Está pautada en Miami también. Si la compañía tiene que hacer nada, si no, ha hecho esa canción suya. Lo que me extraña, Frank, es que en Puerto Rico, que no hay una tradición de bachata. Porque Puerto Rico no tiene una tradición de bachata. Sin embargo, podemos ver la cantidad de gente que te fue a ver. ¿Cómo se logra eso? ¿Tú tienes una buena promoción en Puerto Rico? Bien, sí, la empresa allí se ha preocupado por pautar los videos en los canales de televisión. Allí venden más los videos en los medios de la televisión. Exacto. Ponerlos en la red. La gente ve la imagen también. Perfecto. Y a través de eso, a ellos les gusta lo que es la bachata un poco lenta, la bachata con letras. Saben que los puertorriqueños pasan mucho, sufren mucho con las mujeres, que lo dejan, que esto, que lo otro. ¿Y quién no? Sí, se da cuenta. Allí me apoyan tanto los dominicanos como me apoyan los boricos. Y yo me siento bastante conforme y contento por el apoyo que se me da allí. Yo creo que es lo único bachatero. A usted no me toca decirlo a mí. Hablar que el empresario que estuviera aquí lo dijera. Que duras un mes y algo tocando en Puerto Rico es Fran Reyes. Nadie me lo ha podido durar todo. Qué barbaridad. ¿Y hace mucho que entró la bachata en Puerto Rico? Yo tengo cinco años viajando ya. Cinco años viajando. Pero en los últimos tiempos, quizás sea por la experiencia en las producciones que ha tenido, ha sido mucho mayor. El público me apoya. Y hay personas que van tres y cuatro veces la misma semana a los mismos bailes. Y eso vale para mí. Y después de esta gira que tú tienes en mente y después de la que ha pasado, ¿tú no piensas presentar un espectáculo en el país? Más o menos. Yo quiero darle más tiempo a esto. Y quiero darle más tiempo. Y que aquí, en República Dominicana, se apoye más a la bachata para hacerlo. Incluso en Puerto Rico... Pero Meral está apoyando bien, ¿eh? Sí, pero todavía falta algo más. Hay que darle un toque más a la bachata en lo que se llama la televisión. Que si por lo menos se pasa un video de un merenguero, que se pase un video de un bachatero también. Entonces yo quiero darle más... Que esté más fuerte todavía cuanto a nivel de promoción se refiere. Porque ya en Puerto Rico se están haciendo los contactos, los empresarios, para meterme ahí en puntos importantes. Entonces, ¿tú consideras que todavía la bachata no ha alcanzado el merengue? Tiene su público. La bachata tiene su público. Lo único que el merengue le tiene un poquito, unos pasitos adelante a la bachata, es que le dan mayor discusión aquí. Pero después, yo creo que estamos pie con pie. ¿Tú no consideras que el merengue como se hacía, porque ya está cambiando, ese merengue vulgar que venía de Nueva York y de esos países, ¿tú no crees que eso ayudó mucho a la bachata? Porque la gente rechazaba ya ese tipo de merengue. Yo creo que si nada más no es eso, después de la nueva generación que ha venido haciendo merengue, pues también no ha tenido lo que se llama el contenido que también antes se hacía merengue con letras bonitas. Exacto. Entonces, ahora dura poco el merengue, es lo que tengo entendido. Yo soy... me gusta el merengue, me gusta la salsa, me gusta lo que es... ¿Tú nunca has pensado grabar un merengue? Tengo ofertas de Puerto Rico de que me metan sanceros o merengueros. Pero a ti lo que te gusta es tu bachata. Mi bachata ha traído fuera. Yo creo que la bachata ha subido más por las pocas letras que tiene el merengue. Yo pienso, digo, se está volviendo ya otra vez. Sí. A tener buenas letras, porque Puerto Rico no está comiendo los caramelitos en cuanto a eso. Perfecto. Ahorita rompen los boricuas con la bachata y tú verás un montón de boricuas bachateros porque ellos tienen su jíbaro y su cosa que cantan ese tipo de melodías con otro sentido de la música. Perfecto. Pero más o menos viene siendo lo mismo. Lo mismo. ¿Tú entiendes? Y si ellos están aceptando tanto, tanto la bachata en las actividades donde uno se presenta, es porque les gusta, ¿no? O sea, yo estoy seguro que pronto... Bueno, precisamente hay unos boricuas que ya tienen su grupo ahí. Sí. Porque quieren lanzarse en lleno de la bachata. Sí, porque fíjate, esa interpretación es el jíbarito de la área. Y esos tipos de cantantes. Es igual que el bolero mexicano. Esos tríos eran bachatas. Una bachata fina, desde luego. Yo creo que esa fue la primera bachata que se presentó en el mundo. Sí, hombre, sí. Y yo no noto esa diferencia. Digo, cuando es una bachata de calidad. Sí, perfecto. Tú no notas esa diferencia. Tú la notas cuando viene un tipo vulgar y se pone a hacer letras progases, bueno. Pero la bachata que tú interpretas y esos boleros y ese tipo de música, a mí me parecen iguales. Y es algo que digo, que mientras sigamos haciendo letras, bachata con mensajes, ese es un ritmo que vas a llegar lejos, lejos. Porque es sorprendente hasta dónde este ritmo está llegando. No, y cómo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Porque yo me acuerdo de esa bachata de antes. Esa bachata de antes, Frank, cuando se hablaba de que las mujeres que se comían un salchichón y se montaban en la cola de un botón. Imagínate tú. ¿Sabes qué? Yo no critico quién haga ese tipo de cosas. Pero como dije hace un momentito, para ser famoso y para llegar donde un gran autista llega, no hay que cantar así. Hay que cantar cosas con mensajes, cosas que le escuchen los niños, los mayores y la juventud. Tu disco está de venta en todas partes, ¿verdad? Entonces, aparte, lo bueno es comprar tiendas de discos dentro y fuera de este país. Exacto. Y el sello tuyo, ¿te está correspondiendo? ¿Te está promocionando como debe? Sí, ellos están trabajando. ¿Sabes que me quedo un disco con ellos? Exacto. Y cada casa disquera, cuando les queda un disco, tratan de bajar la guardia. Exacto. Porque ellos no saben si tú te bajas o te quedas. Bueno, eso te oferta bien. ¿Te quiero? Si tú me valoras como artista, yo no pienso irme de tu compañía. Por vez de luego. Porque a un artista le conviene estar brincando de un lado a otro. ¿No es más vale un malo conocido que un bueno por producir? Perfecto. ¿No es así? Yo creo que si la empresa JBN me sigue apoyando, yo no me voy de la compañía, aunque tengo muchas fuerzas buenas. Pero mira, Fran, es bueno que tú pienses bien si cambias la disquera. Te voy a decir por qué. A veces uno se llena los ojos con nombres. Entonces uno ve una disquera, una disquera grande y entonces uno trata de meterse en esa disquera sin darse cuenta que esa disquera tiene tantos artistas que no se puede dedicar a uno. Se le cuidan de uno. Y entonces se digrega la disquera y tu promoción se para. Es preferible una chiquita que te ayude que una grande que te tenga como uno más. Sí, yo creo que si la empresa JBN es grande, solamente... No, ese es grande. Es grande. Seguro. Estamos trabajando con empresas, incluso está la Sony que nos promueve. Sí, sí, sí. Aquellos... Tú has caído bien. Sí, de verdad que sí. Y has tenido suerte porque da brega. Gracias a Dios. Encontrar una buena disquera. Pues yo no pienso ir de la compañía JBN. Soy tuyo, tómame en cuenta que si... Yo no pienso irme de aquí. Sí, juro, pa'lante. Bueno, Fran, entonces me alegro de todos tus éxitos. Y me alegro que tú estés por allá, buscándotela en dólares. Es verdad que sí. Aquí no pasa tan difícil. Yo te doy las gracias por la invitación a este gran visto programa. Pues yo soy que esté en mi casa. ¿Cómo no? Gracias por la invitación porque me dan la oportunidad de comunicarme al público por vía de este programa. En este momento solamente me resta decirle que el pago de Fran Reyes, del cariño que me tienen, es al público seguir haciendo bachata. Pero bachata con mensaje para seguir atrapando el corazón de todo lo que gusta de esta música. ¿Cómo no? Ya ustedes ven que los decentes llevan lejos. Miren por dónde anda Fran Reyes. Por la Argentina. Ahorita viene cantando tango tú. Cómo no, Fran Reyes. Cómo no, Fran Reyes. Cómo no, Fran Reyes. Sí, vamos a checarme, por la visión. Hora, Fran Reyes. Hoy me encuentro lejos, estallo a mi pueblo donde nací, hoy me encuentro lejos, estallo a mi pueblo donde nací, mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así, yo quisiera regresar pero no puedo, tengo metas que cumplir, sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices, sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices, ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado, es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado, ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado, es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado, ay mis hijos seguro que volveré, ay yo les juro que nunca lo olvidaré, no me culpen si solos yo lo he dejado, no me culpen si solos yo lo he dejado, ay mi Dios, chocándonos a veces, Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay, mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo no he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo no he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que... No me culpen si solos yo no he dejado No me culpen si solos yo no he dejado No me culpen si solos yo no he dejado